por qué les hice este pequeño vídeo de madriado pues mi gente que tú eres dueño de ganado no te está rindiendo mucho la leche tiene vacas de altos y bajos pues mi gente acá te traigo lo que es concentrado que tú lo tienes en tu finca donde sea así que madriado te lo recomiendo mucho para vaca lechera este tú lo tienes en los cercos en la finca de café porque hoy no hay problema tú lo puedes sembrar también te puedes tener tu parcela pero mi gente te recomiendo mucho el madriado sólo hay que darle lo que es tomobrezo si tienes picadora pues lo picas en picadora pues nosotros no nosotros ya lo hemos usado y sólo así lo hacemos entonces venimos lo recogemos así y pues ya está listo para dárselo al ganado y yo te digo mi gente de uno a dos o tres días estará viendo el cambio en tu vaca lechera así que el madriado es el mejor concentrado no te va a perjudicar el ganado porque es 100% natural aquí no tiene ningún químico así que si quieres producir más leche te recomiendo que uses madriado que lo tienes en tu campo así que si no sabía este pequeño gato aquí te lo estoy dejando y mostrando y créame que no te estoy mintiendo que tu vaca va a rendir más y va a ser un mejor productor de leche